Trata del médico que atendió a Nora. Ese tipo conoce demasiado. Ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que le pasó a tu madre, a menos desde el lado médico, no se puede explicar. Con esto que me dices, puedo estar seguro que lo que está haciendo Raúl es para su bien. Sí, sí, mi hermano está mejor que nunca, papá. Si te metes con el dueño, es fácil subir de puesto. No me voy a permitir que me muerde una especie.